... Retomamos contacto con las noticias, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas invertirá 10 millones de dólares en la construcción de un nuevo puente sobre el canal Andrioni, en el ingreso al balneario La Coronilla, en la ruta nacional número 9, en el departamento de Arrocha. Desde allí nos informa Gerardo Martínez. Comenzaron los trabajos para la construcción de un nuevo puente aquí, en la zona del balneario La Coronilla, sobre el canal Andrioni, en la ruta 9. Se hicieron trabajos para recuperar el puente, pero no dieron resultados. Se prevé que la nueva obra esté finalizada en dos años. El canal Andrioni hoy tiene, a la altura de La Coronilla, una situación bastante compleja por los volúmenes de agua cuando se dan fenómenos de inundación y que fue lo que generó la movida de la estructura. La obra que en estas horas se está comenzando, que es construir un nuevo puente y a eso se le suma una serie de obras que se van a incluir en este quinqueño, en el marco de lo que es el Plan de Regulación Hídrica. Porque si no resolvemos la evacuación de aguas, aguas arriba, digamos, del canal número 2, generando obras que desvíen todo ese volumen de agua que viene hacia La Coronilla, hacia sus cauces naturales. Y esas son las obras que ahora se están ejecutando en sus nacientes y es una inversión, de acuerdo a lo que nos dijo el Ministro, que andan en torno a los 10 millones de dólares. En otros temas, el diputado colorado Francisco Sanabria formuló un pedido de informes para saber qué es lo que pasa con una gran cantidad de facturas públicas que no se están distribuyendo. Un vecino denunció que en un contenedor de pan de azúcar aparecieron muchísimas facturas en sobres cerrados, motivo por el cual el legislador también quiso saber sobre la gestión que se está desarrollando en cuanto a la distribución en empresas públicas y también a nivel privado. Eso nos alarmó pensando en el vecino y en la vecina porque, entre otras cosas, si la factura no llega, no lo va a pagar y después se acarrean multas, recargos y eventualmente, en el momento en el que estamos viviendo, una situación económica muy compleja que, lamentablemente, si bien usted sabe que somos muy optimistas, la realidad dice que recién comienza, que va a ser muy compleja. Mucha gente no está pudiendo pagar los recibos del servicio público que sea en fecha, por lo tanto, dejan para último momento, es decir, por lo menos dos meses atrasado, hasta pagar para que no le corten el suministro, sea del área que sea. Entonces, hicimos un pedido de informes muy pormenorizado. Como bien nos informaron los vecinos y nos informó la persona, específicamente quien lo encontró, se realizó una denuncia policial y estaría, debo decir estaría, porque estamos a la espera del pedido de informes, amparados en la Constitución de la República, a los efectos de saber qué medidas se tomaron con respecto a ellos, pero también ya aprovechamos para preguntar, ¿cómo se contrataron el resto de las empresas que hoy están funcionando en todo el departamento de Maldonado de redistribución de las facturas? Y si fue de forma directa la adjudicación, si la adjudicación fue con licitación, si existe un registro del departamento de Maldonado de incumplimiento de dichas empresas, de existir ese incumplimiento de las empresas, si se lo tiene en cuenta para cuando hay recontrataciones, por decirlo de alguna manera. Y así una enormidad de preguntas que tienen que ver básicamente con, bueno, saber cómo se contrataron las empresas, cómo se comportan esas empresas de distribución, que en definitiva le pagamos todos los uruguayos y los maldonadenses, pero también si realmente hay un control real por parte del gobierno y del Estado a su trabajo. El ex campeón mundial de los pesos pesados de boxeo estuvo en Punta del Este. Mike Tyson ofreció un stand-up donde contó absolutamente todo sobre su vida. También brindó una conferencia de prensa para los medios. Un fuerte aplauso por favor para Mike. Me pregunto por qué has decidido contar la historia de tu vida de esta manera. Te cuento la historia básicamente porque me piden que cuente mi historia, me llaman para que cuente mi historia. Así que básicamente decime tú por qué te parece que mi historia vale la pena. ¿Tenés una vida interesante, podríamos decir? ¿O tuviste una vida interesante? Tuve una vida bastante movida cuando era chico, estoy agradecido poder haberla sobrevivido, no estaría acá, sino... Mike, hace 30 años sorprendiste al mundo con este cambio, pasaste de ser Iron Mike a ser un hombre del espectáculo. ¿Cómo fue esto? Esto fue un cambio que yo mismo sufrí. Este Mike que yo soy ahora, para el Mike anterior, es como un blandito, ya no es tan rudo como el anterior. Pero en realidad el mundo es mucho más grande que nosotros mismos y uno va a cambiar. ¿Te considerás gracioso en el escenario? Yo no me considero gracioso, yo me considero que soy muy serio, la gente me encuentra gracioso, pero lo hago con mucha responsabilidad. Uruguay tiene ahora legalizado la marihuana, ¿qué pensás de eso? Me parece que es algo genial que la gente no tendría que arrestar a la gente por ese tipo de cosas. Me gustaría saber cuál fue el momento más feliz de tu vida y cuál fue el más triste de tu vida, ¿y por qué? La felicidad es lo que uno hace de ella, ¿qué es la felicidad? Yo podría decir que mi momento más feliz es ahora. Autos clásicos en Punta del Este, actividad que forma parte de los festejos por los 109 años de Punta del Este. Nosotros varias veces hemos hecho para los cumpleaños de Punta del Este, hemos hecho eventos y bueno, estamos una vez más aquí. Es un motivo más para reunirse, para poder disfrutar. Por supuesto, y para poder disfrutar de todos estos autos que están acá. Somos un grupito muy lindo, 20 años es bastante tiempo para un club de autos clásicos. Esta es nuestra segunda etapa, porque el museo es la segunda etapa nuestra. Nosotros antes estábamos allá, Camino a la Pataya, en Punta Ballena. Y ahora pegamos un salto más grande de tener un museo. Museo viviente, porque son autos que a veces se sacan para hacer un rally, una presentación, lo que sea. Ese es el motivo, nada más, porque no sean todos autos iguales. Entonces hay autos de distintas décadas, pero todos impecables. Si los miramos, están todos impecables, originales, 100% originales. Que eso es muy importante para esto. Presidir esta organización debe ser una linda satisfacción. Gran responsabilidad, pero linda satisfacción al fin. La verdad que sí, pero presidir no es nada. El tema es el acompañamiento que tenemos entre todos los que somos de la directiva, que todos tenemos un derrotero. Hacer de esto un punto de encuentro en Punta del Este todo el año, no solo enero y febrero. Hacer eventos todo el año, devolverle a Punta del Este todo lo que Punta del Este nos da. Y bueno, tener esto que estamos viendo hoy acá, la verdad que nos llena de orgullo. Porque es muy disfrutable, es la forma de disfrutar los coches. De que nosotros lo disfrutemos y la gente también que los ve pasar, es retrotraerse en el tiempo una cantidad de años. Y ahora repasamos los datos del tiempo para las próximas horas. Y no metanuncia para mañana un día con cielo cubierto, con precipitaciones, mejorando con disminución de nubosidad, mínima 11 grados, máxima 15, vientos del suroeste entre 10 y 40 kilómetros por hora. El miércoles, nuboso con periodos de cubierto, 7 grados la temperatura mínima, 15 la máxima, vientos del suroeste al este entre 20 y 40 kilómetros por hora. El jueves, otro día con cielo nuboso, periodos de cubierto, 10 grados la temperatura mínima, 13 la máxima, anunciada por Unumet para el este del país. En el final les informamos que se extraviaron documentos varios a nombre de Johnny Carlos Mancilla. Si alguien los encontró o sabe algo de esta documentación, por favor comunicarse al celular 094 46 21 70. En otro orden, el Centro de Lenguas Extranjeras de Maldonado comunica que mañana no se retomarán los cursos porque no está habilitado aún el local nuevo. Informan que estarán dando fecha próximamente de la continuidad de estos cursos. Les damos un teléfono por cualquier información adicional que ustedes necesiten, 42 25 12 37. Hasta aquí nuestro trabajo, nos reencontraremos mañana a las 11 en la mañana del 11. Gracias por su compañía y que pasen muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!